Demasiado tarde has vuelto a mí, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo dejaste un amanecer Lo ocupa otra mujer Si me hubieras oído cuando te rogaba Mis gajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme a este triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida Y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que estulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo dejaste un amanecer Lo ocupa otro querer Vamos a la gente del barrio 544 Con el abogado Es a Tilín Dale Tilín Cumbia Cumbia Para los chicos que vinieron de San Jerónimo esta noche Si lo hubiera pensado No hubiera llorado cuando te perdí Y me hubiera quedado pensando en tu nombre sin tenerte aquí Por no haber comprendido Mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo dejaste un amanecer Lo ocupa otra mujer ¡Qué bonita esa cumbia! ¡Ahora el amigo Fabiolo! ¡Y los chicos de San Jerónimo! ¡Bienvenido para Jackie, para su novio! ¡Bienvenidos esta noche! ¡La banda del tío Miguel! ¡Vamos! ¡Jume! ¡Feliz cumpleaños para Jackie! ¡Que vino esta noche a festejar! ¡Feliz cumple Jackie! ¡Vamos! ¡Rosa! ¡Vamos Rosita! Para el amigo Fabio ¡Bienvenido! Para el amigo que hoy digo Paulito Macaño Y así comenzamos A pura cumbia A puro ritmo ¡A pura fiesta en el Salón Vial! ¡Rosa! ¡Vamos las chicas de los fugios! ¡Vamos Pau! ¡Bienvenida! ¡Rrr! ¡Hop! ¡Hop! ¡Sachuda esos rurritos! Para el amigo Sarandón ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola gente deств receberini! ¡Bienvenido! 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 Tú, eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú, ¿por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar Lo que esta vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, amame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, amame así Eres una ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar Lo que esta vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, amame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, amame así Eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar Lo que esta vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, amame así Para Rubencito y para Graciela Bienvenido Rubencito Graciela Vamos que sigue la fiesta Sigue, 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 así Bienvenido Feliz Día del Padre para todos Para mi amigo Luisito que ha venido esta noche A bailar Para mi amiga Espera Maris ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila el tío Miguel? Rosa Vamos, Giovanna Así, así Cállale ¿Cómo brillan esos faroles? Para mi amiga Eli Para Cachito Para el amigo Moyano Cuesta creer que no es mentira Que estés aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviremos a vernos Yo quiero saber que fue de tu vida Después de aquel momento en que partiste Dime si has cerrado bien la herida Si eres feliz Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad que alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude de cara de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba vivir sin ti Pero llegaste Pero llegaste Y deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto Cura mi herida Te quedan los sueños que me brindaste Hazte feliz Cuesta creer que no es mentira Estés aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviremos a vernos Yo quiero saber que fue de tu vida Después de aquel momento en que partiste Dime si has cerrado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad que alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude de cara de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba vivir sin ti Pero llegaste Y deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto Cura mi herida Te quedan los sueños que me brindaste Hazme feliz ¡Vamos Silvia! ¡A la gente de Dinami Music! ¡Vamos Chino! ¡Feliz día del padre! ¡Chino! ¿Cómo lo va a ver a Mili? ¡Los chicos de la agrupación! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Así, así, así! Para Betty Para la gente linda del barrio ¡Siento cuarenta! ¡Arrrr! ¡Arrrr! ¡Así se va a bailar Rosina Palacios! ¡Para mi amiga Antonio! ¡Jajay! ¡Ri Rosa! ¡Jop, jop, jop! ¡A la chica de Zumba! ¡Échale! ¡Vamos los bailes, amigo Moyano! ¡Jajay, así! ¡Así se va a ir a Estela Maris! Para Luisito Muñoz ¡Y bailarín! ¡Para María! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡A la chica de Zumba! ¡Ay, eh! ¡Rrrr! ¡Jop, jop, jop, jop! ¡Ay, va! ¡Para Marcelito Lagos! ¡Feliz día del padre, mi amigo! ¡Jop, jop, jop, jop! Para los amigos que vinieron del barrio 500 Norte esta noche Para el tío Miguel Robita Vamos la barra del tío Miguel esta noche Feliz día del padre para Ricardo García El Revolvedor Y así seguimos bailando y disfrutando la noche en Salón Veal Porque esto recién comienza, recién comenzamos El festejo día del padre ¡Y cuáles son! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rosa! ¡Cumbia pa'l bailador! ¡Vamos, Revejeo! ¡Ey! Nada te prometo Porque nada te Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así que hizo el destino Mas también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Para Enrique Becerra Y para Alejandra Amor de pobre con cariño y mucho amor Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre Así quiso el destino Mas también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor ¡No, no, no, no! ¡Vamos Diego! ¡Feliz día! ¡Vamos, mi amor! Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, así quiso el destino Mas también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor No soy pobre si tengo tu amor El amor vale más que el dinero Para Luisito, para Marta Para Vanessa, para las chicas del chorrillo Vamos Daniel Ahora mi amigo el pila Muy bien los bailadines, bienvenido Baila esta cumbia Que siga, que siga la fiesta Vamos el viaje Venga 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 Como la barra del vela, como lo baila Maco Para mi amigo Enrique Becerra Y el taxista enamorado Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Recata punchichín, el gallo sube Echa su pólvoreto Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Recata punchichín, el gallo sube Echa su pólvoreto Recata punchichín, el gallo sube Ya verás a la otra, que a ti te coma Que a ti te coma Ya verás a la otra, que a ti te coma Y no hay gallo, que a ti te coma Y no hay gallo, que a ti te coma Ay palomita Ay palomita Ay palomita Para mi amiga Giovanna Vamos a ver Para las chicas fiestelitas acá Arriba, arriba Sigue, 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 sigue Y ahora sí que levantamos la noche Para Luisito Miranda Y para Danielito Y para Danielito Ay se me quede Vamos Antonia Para mi amigo Víctor Hugo Vamos Marisa Para la barra de Santiago Si me preguntan el ritmo que tú bailas Yo le contesto auditivo Si me preguntan el ritmo que tú bailas Yo le contesto auditivo Se escucha El ritmo que tú bailas Se escucha El ritmo que tú gustas Se escucha Ay amor, ay amor, bienvenido chicas, vamos César, ya, 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 así se baila, ay, 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 sa, 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 rosa, muy bien mi amigo el bailarín, vamos Lorena, rosa, si me preguntan el ritmo que tú bailas yo le contesto latinoamericano, chacucha, el ritmo que tú bailas, chacucha, el ritmo que tú gozas, chacucha, el ritmo que tú bailas, chacucha, el ritmo que tú gozas. Ay chacucha, Chacuchá lo que dice Susana Vamos Zulito Jofre Si me preguntan el ritmo que tu bailas Yo le contesto latinoamericano Chacuchá el ritmo que tu bailas Chacuchá el ritmo que tu gozas Chacuchá el ritmo que tu bailas Chacuchá el ritmo que tu bailas Chacuchá el ritmo que tu gozas ¿Cómo bailan el Chacuchá las chicas de San Pedro? Y el grito bien fuerte de los fiesteros esta noche. Qué lindo que se baila y eso que recién comienza la noche aquí en Salón Vial, el gran festejo, Día del Padre, por supuesto, reiterando el saludito, los buenos deseos en este Día del Padre para todos los papás que han venido esta noche a festejar aquí a Salón Vial, con Juan Manuel, el ángel tropical, por supuesto, cuantos amigos que han venido a disfrutar, así que aprovechamos a saludarlos en este Día del Padre, gran festejo, donde vamos a tener numerosos e importantes premios, por supuesto, agasajando a todos los papás en su día de parte de Margarita Producciones, de parte de Salón Vial, vamos a estar regalando algunos presentes, algunos recuerditos, regalitos para el Día del Padre. Saludando a la gente que ha venido del interior provincial, por supuesto, la gente que ha venido de San Jerónimo, la barra de San Jerónimo presente, muchos chicos que han venido esta noche, el amigo de Valde, Valde Salinas del Bebedero, toda aquella zona recorre el amigo, la gente del barrio Di Pascuo, ahí está Huguito, Jofré y Marisa, ¿cierto? Ahí están los chicos del barrio Di Pascuo, siempre tan enamorados, los veo, una relación de amor de hace 40 años más o menos que me acuerdo que están enamorados los chicos, qué lindo. Y hablando de amor también está mi amigo El Pela, con Majo por ahí, el gran bailarín y el taxista enamorado, también está Danielito esta noche, buenísimo, disfrutando la música de Juan Manuel y el Ángel Tropical. Para los amigos del Chorrillo, veo mucha gente del Chorrillo, Juana Coslay, San Roque, los puqueos que han venido esta noche, seguimos bailando, seguimos disfrutando toda la música y el estilo de Juan Manuel y el Ángel Tropical. Para Marcelito Lagos, que le guste ese tema. Dicen que cuando uno se enamora, vuelan las rosas y que nunca más se llora, dicen que todo es felicidad, pero no dicen la verdad, porque un amor de un año muere en una hora. Lo que nos corrió fue la distancia, que desterejo es amar con ignorancias, sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad, pero confieso que ya no tenga importancia. Y lloraré, 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 aunque no te des cuenta, que yo te amé, que te amé, que te amé, mucho más de la cuenta. Bésame bonito, que esta vez me dio amor y otro poquito, dime te amo que yo lo necesito, te necesito, ¿cómo se va a pagar un amor, un amor que era infinito? Bésame dos veces, con besos que me tortuguen varios meses, no tardes tanto que ya casi amanece, te necesito, ¿cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Yo sé que te vas, pero quédate un ratito y bésame bonito. Dicen que cuando uno se enamora, vuelan las rosas y que nunca más se llora, dicen que todo es felicidad, pero no dicen la verdad, porque un amor de un año muere en una hora. Lo que nos corrió fue la distancia, que desde lejos es amar con ignorancias, sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad, y lo confieso aunque ya no tenga importancia. Y lloraré, 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 aunque no te des cuenta, que yo te amé, que te amé, que te amé, mucho más de la cuenta. Bésame bonito, que esta despedida murió otro poquito, dime te amo que yo lo necesito, te necesito, ¿cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Bésame los besos, con besos que me torturen varios meses, no te re tanto que ya casi amanece, te necesito, ¿cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Yo sé que te vas, pero quedaste un ratito, y bésame bonito. Mi amor y amor. El envío del padre para mi amigo Rubéncito. ¡Vamos Silvia! Para mi amiga Sonia. ¡Bienvenida! ¡Siga el ritmo, sigan los dientes de esta noche! ¡Vamos! Para los chicos del barrio Iba Perón. ¡Vamos! 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 ¡Hasta el sábado! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roxana! Yo tirado en la cama estoy pensando, estoy pensando Lo que tú eras, en tu falso amor, en tu falso amor No, no puedo olvidar aquel momento Cuando dijiste que tú me amabas Eres solo un cuento tuyo y nada más Eres falsa, eres falsa, mujer falsa Eres falsa, eres falsa, mujer falsa Falso, falso es tu amor, porque tú eres falsa Tú ya no te mereces mi perdón, alejate de ti y de mi amor Eres falsa con mi amor, porque tú eres falsa Tú ya no te mereces mi perdón, alejate de ti y de mi amor Para el amigo Becerra de los Pugios Como lo baila Karina esta noche Yo tirado en la cama estoy pensando, estoy pensando Lo que tú eras, en tu falso amor, en tu falso amor No, no puedo olvidar aquel momento Cuando dijiste que tú me amabas Era solo un cuento tuyo y nada más Eres falsa, eres falsa, mujer falsa Eres falsa, eres falsa Falso, falso es tu amor, porque tú eres falsa Tú ya no te mereces mi perdón, alejate de ti y de mi amor Eres falsa con mi amor, porque tú eres falsa Porque tú eres falsa, tú ya no te mereces mi perdón, alejate de ti y de mi amor Para las chicas de la Municipalidad de San Luis, bienvenida esta noche Vamos Ezequiel Y quiero escuchar esos aplausos bien fuertes esta noche, bien arriba Y así sigue la cumbia, así sigue el ritmo Para todos los papás en su día Cumbia, 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 va a bailar Al estilo del ángel tropical Sigue la fiesta, Rona Arriba Para la gente que me solicitaba esta canción Sacuda, 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 sacuda el negrito Para mi amigo Andrés Arribaño Eso Como flamea ese negrito Dar el gauchito pachanguero Vamos las chicas de la calle Europa Y así baila mi acordeón familia Y esta noche Las bebidas tienen un estilo diferente Porque tienen hielo sin luz El amigo Antonio Vamos Fabio Vamos Rangeronimo Y quiero escuchar el grito De la barra del tío Miguel Para la mexicana que ha venido esta noche Para la mexicana que ha venido esta noche Vamos Sonia Y para Tán Y a la cumbia Sole Para Matías Para Matías Yohel Y toda su arra Para mi amigo Chacho Que ha venido esta noche Vamos Sonia, para Daniel, bienvenido Daniel Para Alejandro y para Aníbal, los hermanitos Suárez Para mi amiga la chuca, vamos tuca Vamos Enzo y la futura celadora Siga, que siga, que siga, que siga Esa noche la cumbia, va a bailar Va a bailar, va a bailar y va a gozar Arriba, arriba Vamos la gente de Nopoli Para Susana y para Walter Fieles seguidores Vamos Susana Para el amigo Sergio de Chosme Vamos la gente de Ville Salinas del Bebedero Valde ¡Arriba! 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 Y que tiempos, y que tiempos Con el ángel tropical Vamos Poqui El verdulero del amor Para Eva y su amiga, que bonita que uno baila Para mi amiga Andrea Carvalho, con mucho cariño Han venido solteritas de la noche, Robito Y así baila mi acordeón esta noche Y a ver como lo baila el Bocha Se ocultó la luna, Robito Para las piquitos de oro que han venido esta noche Ya tengo un amorcito que lo quiero más que a mi vida A ella yo la quiero, yo le digo que es mi consentida A ella yo le digo con cariño a la piquito de oro Le gusta que la frase que le diga mi lindo tesoro Ahí viene la piquito de oro Ahí viene la piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Suavecito con amor Y ahí viene la piquito de oro Y van llegando Van llegando las piquitos de oro esta noche Yo tengo un amorcito que lo quiero más que a mi vida A ella yo le digo con cariño a mi vida A ella yo le digo con cariño a la piquito de oro Le gusta que la piquito de oro Le gusta que la frase que le diga mi lindo tesoro Brian Gutiérrez Brian Gutiérrez se casen en la pista Ahí viene la piquito de oro Ahí viene dame sus amores Ahí viene la piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro ¿Cómo lo baila Cachito? ¿Cómo lo baila? Está dura la cabera por el frío, abuelo Echale chimichurri Para el picaflor ¿Cómo pica la flor ese picaflor? ¡Rica! Estamos grabando en vivo y el próximo tema Se lo dedicamos Para Marcelito Nagos Fiel seguidor y amigo esta noche Nosotros seguimos bailando Seguimos disfrutando Así, así, así Cambiamos el pasito Aceleramos esta noche Quiero escuchar los hinchas de boca Están con frío, están con frío los hinchas de boca Y el grito de los hinchas derribe Dicen que tuvo un amor Luego que tuvo un amante Y que ahora tiene un dolor Que lo convierte en errante Y sé que por dónde va Que el errante deja huellas Y que no descansará Hasta encontrar a su estrella Y va, y va, y va Siguiendo el sol Buscando luz Para su noche Y va, y va, y va, y va Y va, y va, y va Siguiendo el sol Viviendo así Por un reprote Para mi amiga Nancy de Valde Para todos los errantes de la noche Que alguna vez tuvieron un amor Y varios amantes Dicen que es una canción Escrita bajo la canción Escrita bajo la luna Que cuando perdió su amor Perdió toda su fortuna Dicen que por dónde va El errante deja huellas Y que no descansará Hasta encontrar a su estrella Y va, y va, y va, y va Siguiendo el sol Buscando luz Para su noche Y va, y va, y va Siguiendo el sol Viviendo así Por un reproche Sí Como la chica de Ciudad de la Punta Para Camila Para Juliana Así, 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 así Qué bonito que lo baila Salón Real esta noche Y los aplausos bien fuertes de los fiesteros Qué lindo que lo bailan Así se disfruta Así se festeja el Día del Padre en Salón Real A puro ritmo Con el ángel tropical Y esta noche Que vengan los bomberos nomás Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quedó a nadie Me di vuelta a ti tus ojos Y sentí la que no soy Que subí al rojo vivo Poniendo candela en mi corazón Luego termino Y en un salvia Le grito a nadie Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Y que vengan los bomberos Esta noche Y a ver esa sirena Marisa La sirena Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quemaba a mí Me di vuelta a ti tus ojos Y sentí la que no soy Que subí al rojo vivo Poniendo candela en mi corazón Luego termino Y en un salvia Me querí toda la gente Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Como lo baila Liliana Liliana Pérez esta noche Para Liliana del Cortezuelo Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quemaba a mí Me di vuelta a mí Me di vuelta a mí tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al rojo vivo Poniendo candela en mi corazón Luego termino Y en un salvia Dale que grito Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Que esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos ¡Hay fuego, Raulito! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Explota el salón viable esta noche! ¡Cuidado con el fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale que me quemo, Raulito Dale que me quemo ¡Ja, ja, ja, ja! Y seguimos bailando Seguimos esta noche Para la gente de Juana Colá ¡Ja, ja, ja, ja! Levante, 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 levante Arriba, arriba, arriba ¡Para Selva Severo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos grabando en vivo esta noche! Dale, dale Dicen que para quererte Hay que tener una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré del cielo Las estrellas y la luna Y aunque no tenga fortuna Me quedo poquito a poco Hay el amor Qué bichito traicionero Y cuando uno menos piensa Lo pica, lo pica Ya no hay remedio Hay el amor Qué bichito traicionero Y cuando uno menos piensa Lo pica, lo pica Ya no hay remedio Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo que se viene, chicos Qué bichito traicionero El amor Quince años Con Juan Manuel Un milagro Un milagro tropical Un milagro tropical Un milagro tropical Un milagro tropical Para Agustina Dicen que para quererte Hay que tener una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré del cielo, las estrellas y la luna Y aunque no tengas fortuna, te quedas poquito a modo Ay, el amor, que bichito traicionero Y cuando no menos piensas, lo pica, lo pica, ya no hay remedio Ay, el amor, que bichito traicionero Y cuando no menos piensas, lo pica, lo pica, ya no hay remedio Y nos vamos, nos vamos de borrachera esta noche Y se luce el muchacho de Guido Muchos me critican porque ando de borrachera Eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco una chica que me quiera A ver si consigo que me dé su corazón Busco que te busco todita la noche entera Tiro un pecho amable que me brinde su calor Solo me consuelo cuando ando de borrachera Porque así consigo olvidarme de tu amor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Y que viva, que viva la borrachera esta noche Vamos Jackie, feliz cumpleaños Muchos me critican porque ando de borrachera Y que viva la borrachera Eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco una chica que me quiera A ver si consigo que me dé su corazón Busco que te busco todita la noche entera Tiro un pecho amable que me brinde su calor Solo me consuelo cuando ando de borrachera Porque así consigo olvidarme de tu amor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera ¡Viva la borrachera! Así vamos Karina Así se baila ¡Viva la borrachera! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito cómo se baila! Ando de borrachera, me decía Juan Manuel El Ángel Tropical, en esta noche festejo Día del Padre aquí en Salón Vial. ¿Cómo están los hinchas de Boca? Porque los noté que estaban un poquito con frío, muy poquitos hinchas de Boca esta noche. ¡Hay hinchas de Boca esta noche! Y el grito de los hinchas de River. ¡Vámonos, gallinas, siempre bien arriba, che! Para Inso, que recién llega ahí, para Belu, que están un poquito tímidos esta noche. Sí, buenísimo, recién llegando, recién calentando el cuerpito. Para mi amigo Alejandro Suárez y para Aníbal, el Boca, que han venido los hermanitos Suárez desde El Trapiche. Se vino, ¿está frío allá en El Trapiche? Por eso se vino para acá a buscar el calorcito de Salón Vial. Bueno, para Víctor Hugo, que hoy está festejando el Día del Padre, claro que sí, con todos los amigos que han venido a festejar el Día del Padre, les quiero contar que con el numerito de la entrada vamos a sortear más de 20 premios en un rato y además vamos a sortear un viaje a Córdoba para un papá que ande por ahí con un numerito azul, numerito celeste, algo así, me dijo Mercedes. Bueno, los muchachos, solamente los muchachos participan. Los papás participan por el viaje a Córdoba con las chicas de Viajes Kiel, por supuesto, y también vamos a estar regalando algunas cositas más, un almohadón de Juan Manuel El Ángel Tropical, vasos, vinos, algunos tragos de la barra de Salón Vial y muchísimos recuerdos, premios para los papás en su día. Exactamente, Raulito, recordándole que este lunes, atención, el lunes, aprovechamos que el martes es feriado, vamos a estar aquí en el Salón Vial junto a los tropicales del norte, que vamos a estar por primera vez, creo. Por primera vez juntos. Primera vez juntos, los tropicales del norte y Juan Manuel El Ángel Tropical, la noche del aro aro. Así que vayan preparando aros porque los mejores aros van a tener premios de plata y además animación y conducción, mi amigo Andresito Herrera que va a estar en la noche del lunes. Qué grande Andres Herrera, el director de FM Puntana, va a estar haciendo la animación en la noche del lunes aquí en Salón Vial. Dos bandas arriba de este escenario, los tropicales del norte. Exactamente, Raulito, a los tropicales del norte. Y por supuesto, Juan Manuel y el Ángel Tropical. Y las palmas, y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡A Rubencito de la Salina! ¡Vamos Ricardo Ruén! ¡Vamos Ricardo Ruén! ¡Vamos Ricardo Ruén! Ahí viene la bonita, si todo le dicen porque es muy coqueta Sonrisa en los labios, ojito picaron, esa chica muy bonita Ahí viene la bonita, si todo le dicen porque es muy coqueta Sonrisa en los labios, ojito picaron, esa chica muy bonita Yo le confesaré que a mí me gusta mucho y esta noche me la llevo y que pase lo que pase Yo le confesaré que a mí me gusta mucho y esta noche me la llevo y que pase lo que pase Ahí viene la bonita, ahí viene la bonita Esta noche me la llevo, esta noche me la llevo Ahí viene la bonita, ahí viene la bonita Esta noche me la llevo, esta noche me la llevo Para mi amigo Antinio Funes y su señora ¡Que vivan esta noche! ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Rubensito! Para Pablito Macaño, que ando perdido Ahí viene la bonita, si todo le dicen, porque ella es muy poqueta Sonrisa en los labios, poquito picarones, esa chica muy bonita Ahí viene la bonita, si todo le dicen, porque ella es muy poqueta Sonrisa en los labios, poquito picarones, esa chica muy bonita Yo le confesaré que a mi me gusta mucho y esta noche me la llevo Y que pase lo que pase Yo le confesaré que a mi me gusta mucho y esta noche me la llevo Y que pase lo que pase Ahí viene la bonita, ahí viene la bonita Esta noche me la llevo, esta noche me la llevo Esta noche le quiso vivo Ahí viene la bonita, si todo le dicen porque yo soy muy coqueta Sonrisa en los labios, ojitos picarones, esa chica muy bonita Ahí viene la bonita, si todo le dicen porque yo soy muy coqueta Sonrisa en los labios, ojitos picarones, esa chica muy bonita Yo le confesaré que a mí me gusta mucho y esta noche me la llevo y que pase lo que pase Yo le confesaré que a mí me gusta mucho y esta noche me la llevo y que pase lo que pase Ahí viene la bonita, ahí viene la bonita Esta noche me la llevo, esta noche me la llevo Ahí viene la bonita, ahí viene la bonita Esta noche me la llevo, esta noche me la llevo Hola gente de las Salinas, bienvenido Rubensito Para Angélica, se está durmiendo Angélica Vamos Eugenia, se luce el más fachero de la banda Mi amigo Leonel, haga lo que sufra Cumbia, como le pega a Leonela El grito de las chicas El grito de las solteras Para Mari, que era solteras, ya no lo es, Rubito Playa Prisimal, un pedacito de la tierra mía Tierra tropical, es un ambiente lleno de alegrías Playa Prisimal, un pedacito de la tierra mía Tierra tropical, es un ambiente lleno de alegrías Todas las mujeres son hermosas, queriendo unas y gracias a que se mueren por querer y amar Son unas morenas que bloquecen corazones y sinceras, Dios no debe de olvidar Para la barra de Ericka que ha venido esta noche Para vos Janina Funes, grabando en vivo esta noche Para Atilio Funes y su señora Feliz día del padre Atilio Para el marido de Janina Feliz cumpleaños Janina Playa Prisimal, un pedacito de la tierra mía Tierra tropical, es un ambiente lleno de alegrías Playa Prisimal, un pedacito de la tierra mía Tierra tropical, es un ambiente lleno de alegrías Todas las mujeres son hermosas, queriendo unas y gracias a que se mueren por querer y amar Son un amor, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel y sinceras que no saben olvidar Así, así se baila ¡Qué bonito que lo baila Estela Maris! Volvió con todo, no venga ¡Vamos, Ezequiel! Tiene cuidado con la trigresa Y se luce la banda Para Alejandra, para Zaira Todas las mujeres son hermosas esta noche ¡Como lo baila Danielito! ¡Salud, salud! Siga, siga el ritmo, siga la fiesta esta noche Para Wendy que vino ¡A bailar! Y levante, levante suavecito Vamos acelerándole a poquito En Salón Vial ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salud! Vamos a la gente del barrio CGT Para mi amigo Atilio Funes Soy su amigo, créame Con los sabanales A bailar se ha dicho ¡A bailar se ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! Para mi amigo Toto ¡A los Toto queridos! Y para Estelita Con mucho amor ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Demuestre, Jackie, demuestre Lo baila mi amiga Jackie Como en los viejos tiempos ¡Arriba! ¡Feliz cumpleaños, Jackie! De parte de toda la familia Para que lo baile Agustina Con alegría Con alegría ¡Va, va, 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 va! Así, 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 así ¡Y el grito para Juan Manuel! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Ay, fiesta esta noche en Salón Veal! ¡Vamos a la barra del tío Miguel! ¡Vamos a la barra del tío Miguel! ¡Y ese grito bien fuerte para Juan Manuel esta noche! ¡Qué lindos esos sabanales al estilo inconfundible de Juan Manuel! ¡Vamos a la barra del tío Miguel! 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 ¡Hasta siempre, amor! ¡Hasta siempre, amor! ¡Hasta siempre, amor! Voy a ir caminando buscando tu rumbo porque ya no aguanto ni un solo segundo Si no vas a quererme ni vas a entenderme mejor te lo digo Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Para los chicos de Cerva, San Luis Vamos Horacio, vamos Marisa, vamos Si no vas a quererme no vas a cuidarme y voy a estar siempre peleando contigo Voy a ir caminando buscando tu rumbo porque ya no aguanto ni un solo segundo Si no vas a quererme ni vas a entenderme mejor te lo digo Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre ¡Rijón! Vamos los chicos de San Francisco esta noche ¡Rijón! Para Selva Seve lo que se perdió esta noche Para los chicos ahí bienvenidos, para Cintia y Matías Seguimos bailando esta noche, seguimos festejando el día del padre Para todos los papás ¡Vamos Juancito! ¡Baile, baile! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Lecky! ¡Vamos Juan Carlos! ¡Solidazo esta noche, mi amigo Lecky! Para mi amigo Javier Morino Fuego Estamos grabando en vivo, Javier Para el tío Miguel y sus secuaces Para el perrito malvado Como quisiera ser el reno del amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas, junto al infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre sufro tu desprecio No tengo el dinero que lo compras todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere Ayayay cariño Como me haces falta El que ayer romana Ayer no termina Como yo he sufrido Sufrirás un día Como yo he sufrido, mi amor Vas a sufrir Vas a llorar Ingrata Para mi amigo Emilio Bienvenido Apareció, apareció Me abrieron la tranquila, mi amigo Bien, ahí Emilio Para Erika Sánchez Y toda la barra de Ingeni Como quisiera ser Herrera del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Verte a mi lado Junto a las estrellas Junto al infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Suro tu desprecio No tengo el dinero Que lo compras todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El alma no muere Ayayay cariño Como me haces falta El que ayer romana Ayer no termina Como lo he sufrido Sufrirás un día Vamos la gente de Buenos Aires Vamos la gente de la Municipalidad de San Luis Para el amigo Moyano Para el amigo Guillermo La señora Gladys Para el DJ Luisel Canteloro Vamos Selva Para Selva que se ha venido a hecho una mandarina esta noche Venga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que vamos Que baile Bailalo Emilio, bailalo Arriba, 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 así, así, así Para Ángel Luciano Que le gusta este tema A ver como lo baila Para Yanina Que sigue festejando su cumple Así, así Mueva, 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 mueva Con el paso doble Y a ver como lo baila Como lo baila el Tilín Ochoa Dale Tilín Esa Tilín Vamos Tilín Para Alan Nahuel Para las chicas del barrio Eva Perón Matías Bienvenido Matías Noche de Miramar Vamos los chicos ahí Vamos así La gente de balde Vamos a bailar el chanquiño para vecino Vamos chicos, vamos Vamos chicos, vamos Que bailarín Fabricio, que bailarín Arranchate bien Luciano Oh Miramar Eres coqueta Llevas nombre de mujer Gracias Marisa, muchas gracias Así se baila Santiago Alba Para los chicos del VIP Que lindo que se puso esto, Raulito Para los hermanitos Suárez Vamos a las barranquitas nomás Para Mercedes Muñoz Que dice que la gente se iba, Raulito ¿A dónde se iba? ¿Qué dice? Lo que es de mí, Raulito Olé Olé, olé, olé Qué lindo que bailan Oh Miramar Seguimos bailando, seguimos disfrutando Con el ángel tropical esta noche Para la gente de Ciudad de la Punta Gracias Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas, porque todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba que fuera Ajá Y no te guardas que porque me quiere amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No, no, no me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu voz Ya me faltaba más contarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu voz Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que era yo quien se equivocaba Por darte el gusto Como un tonto me humillabas Y tu de enterca Que con que algo me faltaba Mas descubrí con tu actitud Que al fin de cuentas Me sobrabas tú Vamos Marisa Para Marisa ¿Quién le pasó Marisa? ¿Quién le pasó Marisa? Revenece Se fue Para vos Marisa Con mucha cariña Vamos Marisa Feliz cumpleaños para Alejandra Janina Janina Según tu boca Me faltaban cosas Debo decirte Que no me da gusto verte Y no me salgas Tú que todavía me quieres Que nos esperas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No, no No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba mas Por darte Cuando lo único Que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que era yo quien Se equivocaba Por darte el gusto Como un tonto Me humillabas Y tu de ser Lo único que confiado Me faltaba Mas descubrí Con tu actitud Que al fin te cuento Me solabas tú Para Joana Hospital Con mucho cariño Inelge Tropical Con mucha cumbia romántica Para el perrito malvado Para vos chino Inelge Music Salón Vial Debo decirte Que no me da gusto verte Y no me salgas Porque todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volver contigo Si te olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba mas bordarte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que era yo quien Se equivocaba Por darte el gusto Como un tonto Me cuarteabas Y tuve creer Que con diablo Me faltaba Mas descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas Me sobrabas Me sobrabas Tú No eras yo Eras vos Ingrata Era Pablito Y bailamos Y bailamos 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 Para los chicos Para los chicos de la cantina Por ir a buscarte Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más terrible Que tuve Lo que tu me hiciste Lo peor que he vivido Dime que al dinero Tu sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recuerdo sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Para usted mi amigo Héctor Feliz Día del Padre Para Cariño Al Juana Conlai Gracias por venir Chicos Muchas gracias Quisiera morirme De una buena pena Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más terrible Que tuve Lo que tu hiciste Lo peor Que he vivido Dime que el dinero Tu sabes De penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recuerdo sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Y a ver el grito De los chicos de Trapiche Que vinieron esta noche Vamos Río Grande De la Florida Para Walter y Susana Para la chica de Buenos Aires Para Marisa Para vos mi amor Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí En mi corazón Me gustas tanto Me enloqueces Que ya no puedo ocultar En todos lados Te apareces Como ilusión En mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que no aguanto Te siento Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Que bonito que suena Que bonito que suena Que ya no aguanto Que ya no aguanto Lo que traigo aquí En mi mirar Es un secreto Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche Yo quiero ser más Que tu amigo Que tu amigo Y allá arriba Y allá arriba Sergio de Chosme Directamente desde Houston Hacé que suene Esa guitarrita Raulento Para mi amigo Para mi amigo Camino Arriba Gracias por venir Los chicos En las chacras Vamos Cristian Fure Para Jessica Y para Giselle Arriba Para Cristian Flores Jofre Para Cristian Jofre Con mucho cariño Y para Cristian Flores También Para mi amiga Sarita Toranzo Eso Sara Este es el ritmo Del ángel tropical Del ángel tropical Y los aplausos Bien fuertes Para el ángel tropical Esta noche Sigue que sigue La cumbia La cumbia La cumbia Yo quiero las palmas Las palmas Bien arriba Bien arriba Bien arriba Esta noche Cumbia Cumbia Amanecer Amanecer Con ella A mi costado A mi costado Sin tus uñas Filan los poros Del puerto Ambrosía Salpicada De te quiero Hacer el amor Con otra No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego Falta fuego en la mirada Falta dar el alma En cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Y este tema Para Belén De parte de Horacio Que está muy enamorado Para la gente de Cerva De parte de Sebastián Para Flavia Para el amor Lo nuevo de Juan Manuel Quince años Quise ayudarte Con ella Quise vengar Todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta respirar Tu mismo aire Blanca como el Chogo Sin ese tono Que tú llevas En el pecho Fragilidad Temblor Nada que ver Con mi perversa Favorita Sin tus sueños Arañándome En la espalda Sin tus dientes Que torturan Todo cambia Sin tu lengua Entenerando Mi garganta Sin tus manos Que torturan Y en tus ame No siento nada Hacer el amor Con otra No, no, no No es la misma cosa No hay estrella De color rosa No desvilan Los poros Del cuerpo Ambrosía Ambrosía salpicada De ti Quiero Hacer el amor Con otra No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta amar el alma En cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Hacer el amor Con otra Con otra Con otra no Con vos Sí Únicamente con vos El grito de las chicas Vamos a recordar un maestro Marco Antonio Salís Rico Amor Llega mi vida Se abre una página nueva En la noche Incesamente la humanidad Busco ya entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Brillándose Deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que sueño Descubro miradas Que enfrían mi piel Veo del mundo Lo bello y lo cruel Hay palabras Que rompen miel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón Sin explicar Solo un alma de estuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios La manera de enseñarnos La verdad Es ganar en la vida El amor Con voluntad Amor en silencio 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 Es en un beso amar O dar perdón Sin explicar Solo un alma de estuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio 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 Es ganar en la vida Amor en silencio Y aro, 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 aro Con una pata en el suelo Y otra arriba del estribo Así me tiene tu amor Como trapo mal cocido Aro, aro, aro A ver, a ver Del cielo cayó una rosa Formando un número dos Si vos me querés a mí El doble te quiero yo Para mi amigo Atibio Púrez y su señora Para mi amiga Estelita La señora de Atibio Púrez Soy su amigo, créame Con el canto del arpa yo le toco un chamamé Y que lindo chamamé Para los chicos del trapiche Bailalo Erika Sánchez, bailalo Amiga Mercedes Muñoz Soy su amigo, créeme Con acordeón y guitarra Este lindo chamamé Para que lo baile Martín Chávez Vamos la barra de los tilines Dale tilín Bailalo tilín Esa tilín Hágana de amigos Chacho suele Vamos la gente del recodo Ay, ay, ay Qué rica esa botella Y se nos va para los pugios Chacho Hágana que suele Chacho La barra de los tilines Lequi sonido Y lo baila Lo baila la barra del tío Miguel Esta noche Y el grito para Juan Manuel Que se escuche Que se escuche No se escuche el grito Para Juan Manuel Vamos la gente de Trapiche Río Grande Río Grande La Florida San Jerónimo Valde Pila y Salinas Del Bebedero Bailalo Perrito malvado Ay, mi amor Para mi amigo Alan Tula Y el Zapucay Bien fuerte Pero qué lindo Qué lindo Que se baile Ese canto Del arpa Al estilo De Juan Manuel El Ángel Tropical Por supuesto Salud Mi amigo Salud La gente de Nogolí Buenísimo Ahí está La gente de Nogolí Presente Esta noche Saludando a los cumpleañeros Muchos cumpleañeros Esta noche Para Yanina Que estuvo cumpliendo años El día lunes Lo estuvo festejando Y hoy Se vino a festejarlo Con Juan Manuel El Ángel Tropical Para Alejandra Las chicas del barrio 148 viviendas Que están festejando Su cumpleaños También esta noche Y para Ale Funes De parte de los Plagas Ahí Lo están saludando Feliz cumpleaños Para Ale Funes De parte de las chicas De la calle Europa Para el amigo Chucky El Chucky Tula Qué grande Bailando esta noche Seguimos Y seguimos Bailando 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 Con el ángel Tropical Cumplea 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 Recordando De aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón Gritando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Como una flor Que se marchitó Y solo se ha quedado Esto ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón Gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Quiero 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 Y volver a ser feliz Para la señora Romina Que vino esta noche Vamos Maribel Para Rocío Para Gisela Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor que se marchitó Y solo me ha dejado Esto ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sigue, sigue, sigue la cumbia esta noche Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lavará Como la flor, como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo sé perder Pero hay como cuatro, algún state Pero, hay, como me duele Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Que desde tú se marchó Me marchó hoy, Dios se perderá Pero ay, como me duele Ay, como me duele Vamos los chicos del barrio, pueblo nuevo Si vieras como duele perder tu amor Como Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Viviste tú, sin marchar Me marchó hoy, Dios se perderá Pero ay, como me duele Ay, como me duele A la familia Paez Vamos el amigo Ángel Paez Quiere gozar, quiere bailar Quiere gozar, quiere bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Lo que aquí llegó El ángel tropical Arriba Levante, levante, levante Vamos, acelere Palma, 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 palma Arriba, 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 arriba Vamos los chicos del barrio Puey Redón Venía corriendo Del brazo de su monita Y dos cazadores malos Querían matar a chica Le pusieron una bomba Donde la mona jugaba Pero chica se saltó Pues darte a la así de gritaba Cuidado, cuidado Cuidado con la bomba chica Cuidado con la bomba chica Cuidado, cuidado Cuidado con la bomba chica 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 Ay, 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 ay Para Ricardo Roen Para Peter Ese muchacho que pasa por mi lado Me tiene enamorado Está pipicucú Va caminando Su cuerpo componeando A todos va mandando Con su pipicucú Pipicucú, mamá Pipicucú Esa muchacha está pipicucú Pipicucú, mamá Pipicucú Otro cabino está pipicucú Pipicucú, mamá Pipicucú Esa muchacha está pipicucú ¡Vamos, Daniel! ¡Garayuni! ¡El Chico Menta! ¡El Chico Menta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cómo dicen que no se goza! ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el Raulito ¡Ay, ay, ay! Yo gozo mejor que el otro Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que Luisito Ay, 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 yo gozo mejor que Marta El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que sea bien fuerte y celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía el afilio me la paga con todas las gallinas Solito se quedó el gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear La ralda, raleila Buafua La ralda, raleila Buafua Aurelia Buafua Eso Buafua para Gustavito y Noelia jajaja Aistam Vamos Hintia Jajaja ¡Y los hinchas de Bocaaa! Leje... ¡Qué bárbaro! Todavía están con frío los hinchas de Boca ¡Qué trámidos que están los hinchas de Boca! Todavía no puedo escuchar un grito bien fuerte de los hinchas de Boca. Un grito más o menos así como el de los hinchas de River. Ahí está, qué grande los hinchas de River esta noche. Tengo aquí en mi mano los numeritos para el sorteo. ¿Comenzamos con el sorteito? ¿Quién se quiere ir a Córdoba esta noche? Los papi, nada más, Tamara. Es para los papi, los regalitos. Así que atento a los papás que le dieron el numerito en la entrada. Hacemos el sorteito. El primer premio que vamos a regalar. ¿Regalamos el viaje a Córdoba o lo dejamos para después? ¿Qué me dice la secretaria allá al final? Tincho, usted va a sacar el numerito. Arrimece por acá, por favor. Usted es el más chiquitito de la banda, el más pequeñito. ¿Va a sacar un numerito? Revuelva, revuelva, sí. Qué grande, Tincho. El más chiquitito de la banda. El primer numerito se lleva el viaje a Córdoba. ¿Qué dice Margarita Producciones? Ahí está. Regalamos entonces un viaje a Cura Brochero de las chicas de Viajes Kiel. El número 89. El 89 está. 89 se lleva el viaje a Cura Brochero, a Mina Clavero con las chicas de Viajes Kiel. Está el 89. 8, 9. O si no, seguimos sorteando. Es para los papis. Yo veo a las mujeres que están con el numerito en la mano. Este regalito es para los caballeros. Vamos a ir regalando, Roblito. ¿Le parece? Seguimos entonces. El 89 lo esperamos o no. Seguimos regalando. Lo vamos a invitar al Picaflor. Picaflor de las luces. Arrimece por acá. ¿Qué hace charlando ahí? Picaflor de las luces. Picaflor de las luces. Picaflor de las luces. ¿Cómo estamos con el numerito? ¿Bien? 168. ¿Estamos? Sí. 168 está. El 168 está. Che, nadie se quiere ir a Córdoba esta noche. 168 a la 1. 168 a las 2. 168 a las 3. No está. Listo. Se perdió el viaje a Córdoba. Entregamos unos regalitos entonces. Vamos a ir entregando regalitos. ¿Le parece? Es para los papis los regalitos. Es el día del padre. Va a sacar Silvia ahí. Ahí está. Está enojada Silvia porque piensa que hacemos trampa. El 107. 107 color azul celeste. 107 color celeste. Está el 107. Vamos, chicos, que sorteamos regalitos. 107 a la 1. Así lo hacemos rapidito. 107 a las 2. 107. A las 3. No está el 107. Acuérdense que solo participan los caballeros. Por supuesto, porque son regalitos para los papis esta noche. Estamos en el 10, padre. Ahí viene mi amigo, ¿no? Leonel, acérquese por acá. Vamos. ¿Sí? ¿Qué numerito tiene? No, no tiene. Vamos, revuelva. Allá viene. Allá viene Canela. Allá viene Canela. Mi amigo, ahí. 188, revolito. 107. El anterior, 168. Oh, ya lo tiré. No importa, no tire, porque ¿sabe qué? Raurito, vamos a esperarlos a que busquen. Ahí está, mi amigo. El 76, 76. Está el 76. Estamos esperando al 107 y al 66. 76. 76. Para el bailarín, para Sonia. ¿Cómo está, Sonia? ¿Bien? Qué bien se te ve. Seguimos sorteando, entonces. 79, 79. El próximo tema se lo vamos a dedicar para nuestros viejos queridos. Vamos a recordar un ratito a los papás, en especial a todos los que están acá esta noche. Con esta canción tan bonita que dice... Así, así, así. Anaboz, viejo querido, con mucho amor y cariño. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía cayó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supiera Te pienso y te extraño Y me hace mucho daño Para vos, viejo querido Que estás en esa estrella en el cielo ¡Feliz día, papá! Para Marito Chávez, con mucho cariño Fui a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te pienso en mis sueños Y ahí te veo sonriendo Despierto angustiado Y todo ha terminado Salud, viejo querido Yo sé que estás tranquilo Y estás feliz Donde quiera que estés Salud para todos los papás Que están allá arriba en el cielo ¡Feliz día, viejo! Este tema con mucho cariño Para Alejandro y para Aníbal Suárez Y un abrazo al cielo Y un feliz día del Padre Para Seferino Siento el perfume De la tristeza Que me acompañan Hoy con tu ausencia No voy a olvidarte No voy a olvidarte Te dije al oído Y es una promesa Hablamos un rato Antes que partieras Dijiste te amo Como si no lo supieras Te pienso y te extraño Y me hacen mucho daño Te pienso y te extraño Viejo querido Y la falta que me vas a hacer Este domingo al mediodía En la mesa con los asados Y con tantas cosas lindas Que compartíamos ¡El ángel tropical! Con amor y respeto Para Damiro Torres Y para Don Hortensio Gómez Y para Don Hortensio Gómez Te pienso y te extraño Y me hacen mucho daño Y ese aplauso bien fuerte Para todos los papás Que están en el cielo Y que desde allá De alguna estrella Seguramente nos guían Y los iluminan A los que quedamos aquí Extrañándolos Y deseándoles un feliz día Renovamos ese aplauso Bien fuerte Para los papás Que están en el cielo Vamos Ahí está ese tema Cargadísimo de emoción Y de sentimiento Al estilo De Juan Manuel El Ángel Tropical Es un tema Que no hacemos casi nunca Porque es un tema Muy bonito Y encierro muchas cosas Muy bonitas Como por ejemplo Tener que llevar flores A un cementerio ¿Por qué? Si nos llevamos acá En el corazón ¿Cierto? Siempre Así que bueno Para los papis Para las mamis Para los hermanos Para los tíos Para todos los amigos Que están allá arriba Al cielo Yo especialmente Quiero saludar A tantos seguidores Que se me han ido Pero que están conmigo Esta noche A hoy Presentes como siempre Para ellos Les voy a ofrecer Mil rosas Para que disfruten El grito de las chicas Enamoradas Esta noche Bailamos con Juan Manuel Y el ángel tropical Para el amigo Riojano Que vino esta noche ¡Cumbia! Vamos Maxi Para Ricardo Roden Para Cristina Esta canción Para Selva Ceredo Para Walter Y para Adriana En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser un día Menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora están a tu lado Desde el momento En el que te conocí Presumiendo con tu izas Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos un récord Del mundo En querernos Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con Rosa Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Y no importa Si es muy tonto Soy así Y hoy me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A ti Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Y se quiera Quizás Mil rosas Mil rosas para ti Viejo querido Feliz día papá Lecho y sonido Y el ángel tropical Vamos a bailar Para la paraguaya Escapando una noche De un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme Con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Con placer Concibite En esta vida Ahí me quedé Con la mano El corazón Y en la otra Escusas Que ni tú Entendías Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras Con Rosas Con Rosas Con Rosas Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Y no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelvo A pasarte Por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Y se quiera Quizás Y es que empiezo A pensar Que el amor verdadero Es tan solo el primero Y es que empiezo A sospechar Que los demás Son solo Para olvidar Para todas las prisioneras Del amor Esta noche Para Belén De parte de Horacio Para mi amiga Alejandra Este tema Con mucho amor Y cariño Las chicas De Zumba Y cariño Y cariño Y cariño Y cariño ¡Muchas! Tú Prisionera de mi corazón Vivirás cien años Este amor Atada a mis besos Diciéndote quiero Tú Te aprendiste Cómo es el amor Fue como un rayo Que te atravesó Y tu alma desnuda Me pide ternura Y yo Estoy en pie de guerra Amándote Yo soy el que te hizo La mujer El que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Que soy un huracán Sobre tu amor Yo loco tras tus pasos Ahora soy El que te quita el sueño Y solo es tu dueño Tú eres y serás Por siempre Mi prisionera Tumbe, tumbe, tumbe Va a bailar ¡Vamos, gracias! ¡Vamos los chicos de Cerro A San Luis! ¡Vamos a la chica DJ! ¡Vamos a la chica DJ! Y tu alma desnuda Me pide ternura Y yo Que estoy en pie de guerra Amándote Yo soy el que te hizo Tan mujer El que ocupó tu tiempo A puro sentimiento Y yo Que soy un huracán Sobre tu amor Yo loco Tras tus pasos Ahora soy El que te quita el sueño Y solo es tu dueño El próximo tema Para los chicos de San Francisco Que venían esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! Música Cómo poder decirte que te amo Cómo poder contarte mis problemas Si ya no te vuelvo a ver, no resisto Necesito ese aliento, necesito Cómo poder decirte que te muero Si no vuelvo a contarte todos mis sueños Si ya no te vuelvo a ver, no resisto Necesito ese aliento, necesito Porque tú eres mi amor Porque tú eres la ilusión Porque tú eres condimento de mi amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres la ilusión Si ya no te vuelvo a ver, mi amor Oh, mi amor Este es el ritmo El ángel tropical El ángel tropical Comen Yo que bonito Como poder decirte que te amo Cómo poder contarte mis problemas Si ya no te vuelvo a ver, no resisto Necesito ese aliento, necesito Cómo poder decirte que te amo Si no te vuelvo a ver, no resisto Si no puedo contarte todos mis sueños Si no puedo contarte todos mis sueños Si ya no te vuelvo a ver, no resisto Necesito ese aliento, necesito Porque tú eres mi amor Porque tú eres condimento de mi amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres la ilusión Si ya no te vuelvo a ver, mi amor Oh, mi amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres la ilusión Porque tú eres condimento de mi amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres la ilusión Si ya no te vuelvo a ver, mi amor Oh, mi amor Salsa sabor Vamos Luisito Miranda Y el Danielito Salsa sabor Y el Danielito Tropical Vamos los chicos de Salinas del Bebedero Sigan bailando Quiero los fiesteros Vamos los fiesteros Vamos los fiesteros Arriba 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 Acelere, acelere, acelere Acelere, 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 ac Salí yo a caminar y te encontré Tú me miraste, yo te miré Qué linda que estabas aquella vez Yo te miré a los ojos y me enamoré De tus cabellos rubios reflejaba el sol Y mi corazoncito rechado quedó Mi rubia querida, te quiero mi amor Rechaste con todo a mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Rechaste con todo a mi corazón Ay, 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 ay Échale A moverse Salí yo a caminar y te encontré Tú me miraste, yo te miré Qué linda que estabas aquella vez Yo te miré a los ojos y me enamoré De tus cabellos rubios reflejaba el sol Y mi corazoncito rechado quedó Mi rubia querida, te quiero mi amor Rechaste con todo a mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Rechaste con todo a mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Rechaste con todo a mi corazón Mi rubia querida, te quiero mi amor Rechaste con todo a mi corazón Y nos invitamos a la barra Que tomen algo fresquito Ya seguimos con más sorteos en la noche No te olvides este lunes Y nos vamos a una pausa Pausa cortita Ya volvemos, ya volvemos Nos vamos a una pausa Para Wilson Bien chiquita Bien chiquita, bien chiquita la pausa Super perdida Nos vamos a la barra A la barra A la barra ¡Buenísimo! ¡Estamos listos! Seguimos bailando De esta manera De esta manera De esta manera Sigue sonando para todos los bailarines Transitando ya La recta final de la noche ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Por supuesto que no Seguimos bailando Seguimos disfrutando Con el ángel tropical Para todas las trambosas malvadas Cuando estés bien Te alejas de mí Solo así no estoy ahí Es una guerra de toma Y dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye, mi bebé No seas mala No me dejes con las ganas Así que... ¡Cómo! Pregúntale A quien tú quieras Porque tú sabes que todo es así Nunca tuve una mala intención Pero nunca quise burlar, bebé Conmigo ves Nunca se sabe Yo soy masoquista Con mi cuerpo egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Estás libre como el aire No sé vestir nadie Este tema lo van a escuchar Lo nuevo 15 años Ahora mi amigo Gaby Cuando estás bien Te alejas de mí Te siempre sores Y no estoy ahí Es una guerra de toma Y dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye, bebé No seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Quizás no me quieres Y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Porque tú sabes que todo es así Yo nunca tuve una mala intención Nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Te digo yo Te digo que sí Yo soy masoquista Con tu cuerpo de egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Estás libre como el aire No sé vestir nadie de nadie Puro, puro chantaje Y amor Para vos Para Juliana Cosita rica Cuando estás bien Te alejaste de mí De siete horas Y no estoy ahí Es una guerra de toma Y dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye, bebé No seas mala No me dejes con las ganas Si escuchas la canción Ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Porque tú sabes Que todo es así Nunca todo era mala intención Nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Te digo yo Te digo que sí Yo soy masoquista Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No significa nadie Para vos, Rocío Sos un chantaje puro Apuro, chantaje, amor Amor, Rocío Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No sentirme nadie Para vos, Iván Más libre como el aire ¡Puro chantaje! ¡Puro chantaje! ¡Qué lindo que lo baila Braga! ¡Puyền Sampucaí! ¡El Sabucaí! ¡Que se escuche ese Sabucaí ¡Chamego! Para que lo baile el Aseño Romina Para Flavia, para Jackie Y con esto nos despedimos familia Que tengan un feliz día del padre Que tengan un hermoso domingo Yo, 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 yo Y nos vamos Para Rubensito Torres Así se va en la bocha Vamos los chicos de Trapiche Y se va para los pugios del bocha Y lo baila lindo Danielito, che Como decían que no Para mi amigo Ángel Paez Feliz día del padre Y para el Paez, chicos Para el Picaflor del Vial Vamos Rubensito Para mi amigo Facundo Para mi amigo Brian Gutiérrez Soy su amigo, créame Que bonito que baila el chamamé Vamos Eva, que se va a Córdoba Para mi amiga Eva Que se va a Córdoba Vamos Marcelito Lagos Que tenga un feliz viaje a Córdoba Amigo Ricardo García Que nunca le falte nada Asado, guitarra y vino Y quien le cante una tonada A la de la nueva Alejandro Suárez Amigo Alejandro Suárez Soy su amigo, créame Con acordeón y guitarra Este lindo chamamé Para mis amigos que me pedían Chamamé por Messenger Vamos Gabriel, bailalo, bailalo, bailalo Así, así, así Para las chicas del barrio Pueblo Nuevo Felicidades Para la Cochi Para Wilson Y para Zaira Para el amigo Chino Vamos la gente de ceremonial y protocolo Ay, 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 ay Para la barra de Yanina Que ha venido esta noche Vamos los chicos Aro, 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 aro A ver, a ver Antes que tenía enke No tenía conke Ahora que tengo conke Ahora que tengo conke, Sonia No tengo enke Por ahí, por ahí Tocame el alba, Giselo Más o menos era Por la orilla, por la orilla A lo que se cubre Bonilla Vamos Ricardo Rubén Así Ay, ay, ay Para mi amigo El Riojano Sacuda, Gabriel Sacuda, mamá Si querés saber mi nombre Soy el pájaro Campana De día canto en el monte Y de noche en tu ventana Gaby Para mi amigo Uriel Para mi amigo Nahuel Para el amigo Rubén Morán Feliz día del padre De parte de Horacio Y de toda la banda El Ángel Tropical Que bien que lo baila Alexis Haga la que sufra, Alexis Para mi amigo El Gianni Amigazo querido Siempre viva Vamos Gianni querido Bien, sabukai, 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 sabukai Como lo baila Santiago El amigo Fabián Le damos un abrazo grande Aro, aro, aro Ay, ese arito A ver, mi amigo acá, Aníbal Tiene un aro Aro, Fabricio ¿Cómo está Fabri? ¿Todo bien? ¿Es papá todavía o no? Ayer pasé por tu casa Te vi detrás de tu rancho La trompa larga Y las orejas como chancho ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Alguna dama que le conteste? Una dama que conteste A ver Del cielo cayó una estrella Y en el suelo se estrelló Así se estrellan los hombres Cuando les digo que no ¡Ay, ay, ay! ¡Zapukai! ¡No se escucha ese zapukai! Y nos vamos familia Gracias por todo Linda, chao queridos amigos Feliz día del padre para todos Nos vamos Que tengan un buen domingo Un buen regreso a casa Tengan cuidado en la salida Porque el canal está abierto Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.